Hola a todos, mi nombre es Cami Arostegui y les voy a contar qué hay para ver en streaming en el mes de mayo. Arranca mayo y eso significa entramos bien de lleno al otoño, a ese clima de frío, a ese clima de polera, manta, cafecito y una buena serie. Por eso les vamos a contar cuáles de las plataformas de streaming tienen sus mejores estrenos en el mes de mayo y por qué las tienen que ver. Arrancamos por la única, por la más famosa, por la que todos tenemos. ¿Qué nos trae Netflix en mayo? Bueno, como ya nos vino acostumbrando de las últimas semanas de abril, vamos a tener todos los domingos nuevos capítulos de Luis Miguel, la serie. Suave, como me mata tu mirada. Si bien en esta segunda temporada estamos viendo cosas súper interesantes, como por ejemplo la relación de Luis Miguel con su hija, que ya tiene 18 años, en el año 2005 aproximadamente, y la relación de Luis Miguel a fines de los 90 con su hermano mayor, Alex, todavía no sabemos nada sobre el paradero de Marcela Bastelli, la madre de Luis Miguel. Pero para los fanáticos de los clásicos del cine, de esas grandes películas que hicieron historia y que marcaron un antes y un después, Netflix va a sumar a su catálogo a partir del 16 de mayo películas como Tiburón, El secreto de la montaña, Ex Machina y el super mega clásico de las comidas románticas Nothing Hill. Pero, ¿cuál es el estreno más esperado de Netflix? Es The Woman in the Window, una película de drama y suspenso protagonizada por nada más y nada menos que la gran Amy Adams. Aunque bueno, en la Academia de los Oscars nunca le quiso dar la estatuilla. Esta película va a estar dirigida por Joe Wright, el director de grandes éxitos como Orgullo y Prejuicio, Atonement y Ana Karenina, y va a estar basada en la novela con el mismo nombre. Pero ahora nos remil, mudamos de plataforma y nos vamos a Amazon Prime Video. ¿Por qué? Porque el 7 de mayo se estrena El Niño de Medellín, un documental sobre nada más y nada menos que J Balvin. El cantante colombiano de música urbana que la está rompiendo hace muchos años ya, nos va a llevar por un camino de su carrera que a la vez se va a mezclar con la actualidad política y social de su país, de Colombia, y nos va a contar, bueno, cómo esto influye en su vida cotidiana y en su vida de artista y en su éxito internacional. Y volvemos a mudarnos de plataforma. Nos pasamos a Disney Plus. ¿Por qué? Porque el 28 de mayo se estrena Cruella, otro live action, y en este caso sobre una de las villanas más odiadas y amadas al mismo tiempo de Disney, la de los 101 Dalmatas, Cruella de Bill. En esta oportunidad, Cruella va a estar interpretada por nada más y nada menos que la actriz Emma Stone, y según nos muestra el tráiler, va a ser un impresionante trabajo. Puede salir muy bien o muy mal, pero la vamos a ver, obvio. Aunque, un gatito para tener en cuenta, la película va a estar disponible en Disney Plus a partir del 28 de mayo, pero solamente para personas que paguen un Premier Access. Es decir, si vos sos suscriptor, no alcanza. Vas a tener que pagar 1.500 pesos más para verla en adelantado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se estrenan los cines también. En Argentina, hoy los cines están cerrados. Después de una pandemia, después de casi dos años de esperar, llega a Paramount Plus la cuarta temporada de The Handmaid's Tale. La serie de Hulu llega a Argentina a través de esta plataforma y nos va a contar qué pasó finalmente con Jun, cuando al final de la tercera temporada se intenta escapar de Gilead. Obviamente, todos los queremos ver y prepárense para unos capítulos muy fuertes. Y por último, hablamos de HBO. Uno de sus últimos éxitos e historias más interesantes es Mare of Easttown. Es una serie protagonizada nada más y nada menos que por Kate Winslet. O sea, ya está. Eso nos indica que va a ser buena. La historia es un dramón de investigación policial, a los que ya estamos mil acostumbrados y vimos un montón. Pero en este caso, lo que destaca a la serie son la creación de personajes y la actuación de cada uno de los actores. A esta serie la ven todos los domingos en HBO. Ya los primeros capítulos se emitieron en abril, pero es muy recomendada. ¡Suscríbete al canal!